Me dejaste dormiendo en el bando, dormiendo en el bando La mochila Supreme la tengo llenada de dinero socio Me guardé en el millón, estoy asegurando Negocios con Jamie me está buscando y no para de llamar Quiero mi dinero digital, quiero mi dinero digital Quiero mi dinero digital Tratando de tomarme, carme en el suelo, te pones en el canal Quiero mi dinero digital, quiero mi dinero digital No perdes todo, si ando en el bando, cualquiera que en el caja Me dejaste dormiendo en el bando, dormiendo en el bando La mochila Supreme la tengo llenada de dinero socio Contigo me llevo, me estoy asegurando Negocios con Jamie me está buscando Yo quiero mi dinero digital, yo quiero mi dinero digital Yo quiero mi dinero digital Tratando de tomarme, carme en el suelo, te pones en el canal Quiero mi dinero digital, quiero mi dinero digital Lo pedí todo, si ando en el bando, cualquiera que en el caja Por ti ya no pienso llorar Mucho menos ahora coges con mi canal Me dejaste dormiendo en el bando, dormiendo en el bando La mochila Supreme la tengo llenada de dinero socio Me dejaste dormiendo en el bando, dormiendo en el bando, dormiendo en el bando, la mochila Supreme la tengo llenada de dinero socio Encontigo me llevo, me estoy asegurando Negocios con Jamie me está buscando Yo quiero mi dinero digital, yo quiero mi dinero digital Yo quiero mi dinero digital Tratando de tomarme, carme en el suelo, te pones en el canal Yo quiero mi dinero digital, yo quiero mi dinero digital Lo pedí todo, si ando en el bando, cualquiera que en el bando, por ti ya no pienso llorar Mucho menos ahora coges con mi canal Ahora no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.